Música Es la primera vez que nosotros asistimos y es muy hermoso. Música Una gran sorpresa la verdad y muy agradecido por la fundación por traerme aquí a visitar la Parada Militar. Música El ejército de Chile para nosotros es un papá protector. Música Y de verdad que esa sonrisa viene demostrando que te quiere y que te agradece darle un espacio. Música Esta actividad son bonitas por el hecho de que se acerca uno a la comunidad, muestra el trabajo de nosotros, los ejemplares, los niños que lo pasen bien, que tengan una sonrisa. Así que feliz por este momento y la oportunidad que me dieron de ir. Música Música Y también nos llega de cerca y nosotros queremos aportar con nuestro grilito de arena en estos momentos de poder ayudarlos, de sacarle una sonrisa, que puedan disfrutar, jugar. Y nada más que hacerles pasar un momento agradable. Así que, muy felicitaciones. Música 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 Música